se recordarán de los famosos empates que me ponían todos los domingos bueno pues esta siguiente canción me ayudó a tratar de desempatar así que esta canción dice así ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera de un poco de paz en guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré como andé un día Nunca me cansé de esperar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es Hoy Sé que eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Por tu amor Es Aquel día Y ese día es Hoy Muchas gracias Muchas gracias Venga acá a ver la p...